Bienvenido a Umbrella Legacy Ya han pasado varios días desde que se estrenó la serie de Resident Evil de Netflix, y luego de poder verla y a petición de varios seguidores del canal, hablaré sobre qué me pareció. Para empezar, quiero decirles que esto no será ni una reseña ni un resumen, ya que el video se extendería demasiado, sino que solo daré mi opinión de la serie. Tampoco hablaré de los easter eggs que se vieron, pero eso lo haré en el siguiente video, ya que me sorprendió la cantidad que salen en toda la serie. Recalco también, y como he dicho en otras ocasiones, que este tipo de material, como el arte que es, es subjetivo y siempre habrá a quien le guste y a quien no le guste, lo que generará diferentes opiniones que sin importar cuáles sean debemos respetar y no imponer nuestro gusto sobre el de los demás, y menos insultar a otros por esto, así que por favor no vayan a tratar mal a nadie en los comentarios. Habiendo aclarado esto, comencemos. Resident Evil de Netflix es el nuevo intento de adaptar a live-action a la saga de survival horror más famosa y reconocida del mundo de los videojuegos, y como a sus antecesores, no le fue muy bien, o mejor dicho, para nada bien. A pesar de contar con más tiempo que una película en donde podrían explorar más de la saga, esta serie sufre de lo mismo que muchas otras producciones, la libertad creativa mal encaminada. Es de esperar que nunca, o en muy escasas ocasiones, una adaptación será 100% fiel a su material original, pero el detalle es que a pesar de los cambios que sufra esté bien desarrollada, y un punto en contra que siempre tendrá esto será la opinión de los fans tóxicos, que idolatran una obra o a un personaje y recurren al odio y la violencia para atacar tanto a la obra, como a los actores. Y como la cereza de este pastel de decepción para muchos fue la obvia y cuestionable inclusión forzada característica de Netflix que desde los primeros anuncios de la serie fueron un golpe para los fans. Mencionado estos detalles o falencias obvias, solo quiero decir que no estoy en contra de esto, de la inclusión, como lo comenté en el video que hice sobre la película de Welcome to Raccoon City, ya me acostumbré a los cambios o libertades creativas en una serie o película, solo basta con ver las películas de Marvel, que cambian bastante pero igual son disfrutables, y que un cambio de raza o de sexualidad de algún personaje no me importa si este está bien desarrollado y ese factor no es lo único que caracterizará al personaje. Volviendo a mi opinión, apenas se filtró la primera información de la serie, así como cuando se dio a conocer el elenco, supe que no sería una adaptación fiel y que no debería esperar ver lo mismo de los juegos en la pantalla. ¿Decepcionante? Sí. ¿Sorpresivo? No. Y más conociendo la agenda inclusiva que maneja Netflix. Así que al igual que con las demás adaptaciones que nos han traído, me centré en verla dejando de lado a mi yo fanática tóxica para analizarla y disfrutarla como material ajeno al canon, simplemente como una serie más, y daré mi opinión desde esos dos puntos de vista. ¿Qué es la adaptación de los videojuegos? ¿Qué es la adaptación de los videojuegos? Como adaptación de los videojuegos, es obvio que es pésima, no es para nada lo que quisiéramos ver ya que dista demasiado del material original, y eso que desde un inicio decían que los juegos serían canon a la serie. Faltaron más personajes conocidos, ya que solo nos mostraron a Albert Wesker, sin contar las menciones a William Birkin y a Ada Wong. Creo que no hay que extenderme en este sentido, basta con decir eso, pues ya muchos otros han tirado hate e insultos a montones luego de ver, según sus palabras, tal profanación imperdonable. Ahora, vista como una serie independiente, es donde me llevé una sorpresa. Aunque empezó lenta y algo engorrosa con la historia de las jóvenes Billy y Jade Wesker, que por momentos parecía una serie más de adolescentes conflictivos y sufridos del primer mundo, esas que hastían a muchos de solo verlas, y ahí me incluyo, cosas como el veganismo y actitud de Billy que en un inicio veía como innecesario y forzado ayudaron a desarrollar la trama, de forma tonta, pero funcionó al menos. Aún así las partes del pasado fueron las que menos me gustaron, salvo por la actuación de Lance Reddick, sin duda este es un muy buen actor, y me encantó la forma en que interpretó a los cuatro Weskers, Al, Albie, Bert, y Blake, digo, Albert Wesker. En este punto fue curioso que hace poco el actor afirmó no conocer que Resident Evil era un videojuego, y solo conocía las películas de Paul W.S. Anderson, interpretando sus personajes desde su capacidad y apegado al guión y a las indicaciones del director, algo que resulta impresionante, porque su Albert Wesker mostró la imponencia y carácter del personaje visto en los juegos, lástima que tuvo muy pocos segundos en pantalla. La parte del futuro tocó algo que me disgusta en la saga, el apocalipsis zombie, y sí, se ocurre en el canon original en el futuro visto en la obra de teatro Voice of Gaia, pero eso es tema del que hablaré en otro video. Tampoco me gustó mucho algunos momentos raros y descabellados, que aunque tal vez fueron un alivio cómico de momento, en un caso en concreto, el baile de Evelyn, quisieron explicarlo y darle un contexto, que aunque tenía sentido creo que había mejores formas de explicar el detalle del control de un individuo, como lo hicieron con el cocodrilo. El punto bueno fue la aparición de más enemigos además de los zombies, como el Cerberus, los Lickers, el gusano mutante que rememoraba al Gravedigger, la araña gigante, el hombre de la motosierra que nos recuerda al Dr. Salvador, Lisa Trevor, el Tyrant, y el cocodrilo gigante, que por primera vez sí se ve como una digna, dura, y peligrosa Bow. Otro punto que me agradó fue el correcto uso de los easter eggs, que aparte de dar ese toque justo de fanservice no se notaron tiradas a lo loco como ocurrió en la película de Welcome to Raccoon City. También me gustó la forma en la que están queriendo desarrollar la historia de ese universo, que aunque toman puntos clave del canon original como mencioné antes, los entrelazan de forma curiosa e interesante, que me engancharon pasando un par de capítulos, claro que aún hay muchas cosas por explicar, pero se nota que lo dejaron para una segunda temporada, que habrá de ver si llega a realizarse. Me agradó también la fotografía que manejó, los escenarios que nos mostró, y ciertos planos de cámara que le daban dinamismo en ciertos momentos. Y bueno, creo que no tengo más que decir de la serie, en resumen no me gustó vista como una adaptación de la saga, me decepcionó y me dejó mucho que desear, ya que es complicado que se llegue a ver en un corto o mediano tiempo otra adaptación o reboot que pueda ser más fiel que los vistos anteriormente, aún así no la considero la peor de las adaptaciones, ese puesto pienso que se lo lleva Welcome to Raccoon City, y por otro lado, creo que como serie genérica de zombies cumple con el objetivo de entretener, y al menos pudo desarrollar más a los personajes de lo que lo hizo la película. Además de que la inclusión y conceptos progres fueron manejados de manera aceptable hasta cierto punto. Aún así sigo opinando que si quieren hacer algo así con personajes ya sea de minorías de raza o orientaciones sexuales o de género, dentro de la saga hay varios de ellos, y deberían usarlos en lugar de cambiar o crear personajes para cumplir con esa agenda de lo políticamente correcto. Solo quiero recordarles que no se dejen guiar por la opinión de otras personas, incluso no tomen mis palabras como algo definitivo, y no me vayan a insultar por ello. Denle la oportunidad a la serie y que cada quien saque su propia opinión. Puede que les guste, puede que no, pero esto es respetable, pues como dije al principio, todo es subjetivo y las opiniones pueden variar, lo importante es respetarlas y entender que no todos deben pensar igual. Espero traer en pocos días el video de los easter eggs, así que nos veremos pronto. Soy la Reina Roja y esto es, Umbrella Legacy. ¡Gracias!